¿Qué es lo que se está proponiendo? El bono que se nos está ofreciendo. Nosotros como venía a Argentina se pagan una patente y se da inicio de actividades. Algunas personas por X motivo a lo mejor dejaron de pagar o no lo hicieron, así que estamos luchando igual por todo. O sea, del 90% un 10%, pero sí en Santiago, Regiones, Temuco, Puerto Montt, todas las ferias hay permisos que son diarios o permisos mensuales. Por eso estamos luchando, para que todos tengamos nuestro bono. A partir de la agenda de mínimos comunes, logramos colocar el apoyo en una dirección un poco más correcta hacia las empresas de menor tamaño de lo que venía haciendo el gobierno. Una indicación de la senadora Adriana Muñoz, en el primer trámite legislativo, colocó a los representantes de las ferias libres en el centro de también visibilizarlos, porque habían estado ajenos a un conjunto de ayudas. Luego, una indicación también en la Cámara nos permitió afianzar lo que ya era la voluntad que se había expresado a través de la indicación de la senadora Adriana Muñoz. Y tal como lo dice Margarita, la presidenta de la Feria Libre de acá, de Valparaíso, la ley se estableció en donde a todos los feriantes con el solo permiso municipal podían acceder a este bono alivio. No es un número muy grande, son aproximadamente 50.000 locatarios de ferias libres que van a acceder a este beneficio. Hoy día el gobierno se lo quiere negar y se lo quiere negar a través de una tinterillada, porque no los está reconociendo como microempresarios. Hoy estamos acá para reconocer la voluntad genuina que ha tenido el Congreso y que tienen todos los feriantes a lo largo del país. Ellos son emprendedores, requieren este apoyo, la ley salió así y si no le queda claro al ministro de Economía, creo que da cuenta además de la falta de gobernabilidad que tiene este gobierno. Porque tenemos información por escrito en donde hay seremis de economía en algunas regiones del país que reconocen que tan solo con el permiso municipal acceden al bono, mientras otras seremis en otras regiones del mismo ministerio plantean una cosa distinta.